Cuando te pones a ver novelas con tu abuelita. Ay, abuelita, esto está muy aburrido, no podemos ver Dragon Ball. ¡Silencio, viene lo bueno! Cuando ya viste dos capítulos seguidos. ¿Quieres decir que la secretaria fue enamorada por su jefe para que no revelara la situación financiera real de la empresa y el jefe terminó enamorado de ella a pesar de los prejuicios de la sociedad? Básicamente sí. Pero cuánto drama.